Y de hecho, hay que decirlo, que en este desencuentro de Ricardo Mejía Verdeja que critica el proceso, pues habría que también hablar de un Andrés Manuel López Obrador que hasta topar con pared ha dicho, vamos con las encuestas, y el que no lo entienda, como líder moral, como líder del movimiento, pues pareciera que no ha logrado aceptar del todo al propio presidente Andrés Manuel López Obrador. En este sentido, yo pregunto, ¿siguen las puertas abiertas para Ricardo Mejía Verdeja? ¿No ha habido un desencuentro de tal magnitud que no se pueda resolver, Mario? Bueno, nosotros esperamos que actúe con responsabilidad, que no nada más de dientes para afuera decir, pues estoy con el presidente y somos leales al presidente, y en los hechos, pues forme alguna corriente de opinión o actúe en contra de nuestro movimiento o ya sea de brazos caídos. Creo que es el momento de sumar, tenemos toda la posibilidad de ganar Coahuila, la gente quiere un cambio, la gente valora mucho a Morena, y luego también hay esa confusión, se suben al coche de Morena y entonces, pues piensan que lo que traen Morena lo traen ellos, y no, ya he visto muchas historias donde, pues se bajan del coche de Morena porque no les gusta la encuesta, y enfrentan su realidad, pues de que la fortaleza está en el movimiento. Entonces esperamos que actúe con responsabilidad para poder ganar Coahuila. Es una oportunidad histórica dejar al PRI sin gobernar.